Y seguimos disfrutando con todos los charangueros del país Esta vez con la reina de la cumbia ¡Vivian Britos! No me alcanza con quererte y ocultar ante la gente Lo que siento solo al verte es tan nuestro y es tan fuerte Yo presiento que nacimos en momentos diferentes Está en tiempo que me digas que vamos contra corriente No permito que me digan de que quiero enamorarme Que de ti debo alejarme, de que puedo ser tu hija Si fuéramos de la mano señalarían con el dedo Porque la segura marca dos extremos Dos extremos, una rosa y una espina Con un beso en esa esquina cada noche Dos queremos Dos extremos, ocultarlo entre la gente Disimulando que muero si pasó un día sin verte Dos extremos, juventud con experiencia Polos o cuentos que ejerce la atracción y resistencia Y hasta cuándo seguiré disimulando Si el prejuicio quiere juzgar este amor Los mando al diablo No permito que me digan de que quiero enamorarme Que de ti debo alejarme, de que puedo ser tu hija Si fuéramos de la mano señalarían con el dedo Porque la segura marca dos extremos Dos extremos, una rosa y una espina Con un beso en esa esquina cada noche Dos queremos Dos extremos, ocultarlo entre la gente Disimulando que muero si pasó un día sin verte Dos extremos, juventud con experiencia Polos o cuentos que ejerce la atracción y resistencia Y hasta cuándo seguiré disimulando Si el prejuicio quiere juzgar este amor Los mando al diablo Si el prejuicio quiere juzgar este amor Los mando al diablo